Hola, muy buenos días a todos, me llamo Andrés García, soy el coordinador de bilingüismo del IES Iturralde y en este instituto, como saben, hemos empezado con el programa Bilingüe, un programa muy interesante, un programa muy completo que incluye, por supuesto, asignaturas en los dos idiomas, sobre todo reforzando el inglés y, por supuesto, también programas, proyectos de intercambio. Es un programa asequible y, bueno, a continuación, se van a presentar los miembros del equipo bilingüe y os esperamos veros a todos en la que viene, estaremos encantados de recibiros. Hi, guys, my name is Nacho. I am the physical education teacher, as you can see. Welcome, everybody, to this bilingual program. In physical education, we focus a lot on learning the main vocabulary, as catch, throw, jump, turn, spin. It's very easy, because as I say the words, I perform the movement. So your children are going to learn through the movement. Bienvenidos todos. Mi nombre es Nacho. No le tengáis miedo al programa Bilingüe. Sois todos bienvenidos. Y es bastante fácil aprender educación física porque todos los cursos van a dar educación física en inglés. Y, como decías, es bastante fácil porque a la vez que hacemos el gesto, el movimiento, decimos la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo digo catch y hago el gesto, pues los chicos ya entienden que cada vez que hagan esto va a ser catch. Si digo throw y hago el movimiento, a la vez que lanzo la pelota van a asignar el concepto con la acción. Entonces, bueno, animaros y ánimo a todos con ello. Hi, I'm Miriam, the Geopathy and History teacher, and I would like you to come here to study here. We have a good high school, and I think you will like it. Hello everyone. My name is Alberto. I am the biology teacher in the Iturraldes High School. Here we work in an amazing botanic garden, and we also have two huge laboratories for biology and for geology. En resumen, el programa bilingüe que trabajamos en el Iturralde nos da tanto un trabajo en el aula, en inglés y en castellano con los asistas que ya estáis conociendo, así como un trabajo en los laboratorios y en las infraestructuras que tenemos. Un instituto precioso y en el que se hace muy agradable la estancia. No solo aquí, sino con las salidas que hacemos fuera y todos los proyectos en los que participamos. Hi, my name is Jack Clark, and I'm one of the two Auxiliar de Conversaciones here at ES Iturralde. My job as Auxiliar is to promote conversation in English in the classroom, to promote the use of correct grammar and vocabulary, and to discuss the cultural differences and similarities between the United States and Spain. Hi, good morning. I'm the visual arts education teacher. I'm looking forward to you to come and learn with us in Bailiffel Proper. Soy la profesora de educación plástica, le doy la materia a todos los grupos, en generalizer, y escribís algo de que no veis esperanza, porque es más fácil de lo que imagináis. Todo tiene ayuda de soportes visuales, así que enseguida relacionáis los conceptos con las imágenes, y os esperamos que lo vais a pasar muy bien.